Hola amigos, este es otro video de colecciones, frases y diversión y esta vez pues, aquí vamos a ver una colección de Hotel Transylvania 2 perdón, Hotel Transylvania 3 esta película, bueno dicen que no es tan buena como las dos anteriores pero los juguetitos sí estaban un poco chéveres bueno, vamos a revisar en todos los juguetitos aquí ustedes los pueden ver uy, perdón si hago giros de cámara muy bruscos ahí tenemos algunos juguetitos chéveres y bueno pues amigos, entonces vamos a abrirles y vamos a ver qué tal están estos juguetes se les ve chéveres, ¿no? jeje bueno pues amigos, esta es la cajita feliz miren cómo viene con sus diseños se fueron de vacaciones en el Titanic y creo que sí hundió bueno, no es el Titanic, es un crucero ahí está este perrito, zorrito, lobito no, no, es un lobo y está con toda la familia ahí está el con Drácula este man se parece a un personaje de Monster Legends, jeje y bueno, ahí están Happy, vestido de lobo, vestido de vampiro, etcétera, etcétera ahí vean, tiene dos colmillos como papas, jeje y bueno pues el primer juguetito que voy a abrir es este una pelotita de Frank inspirado en el nuestro de Frank este y bueno pues amigos, jeje, vean qué chévere todos tienen como un sticker, como una planchita de stickers y pues la pelotita de Frank se ve así nada más y pues para lo único que sirve es para lanzar, para jugar, para presionar un poco quizás la de a mi gato, quizás la ex iba, jeje, chévere uy, pongámosle aquí bueno, abramos otro bueno pues amigos, el siguiente juguetito que salió es una mano dice que es un rascador de espalda de Wayne jeje y bueno pues este igual viene con su plancha de stickers dice que hay que rascarse la espalda y a lo que se rasca la espalda dice que suena bueno, vamos a ver cómo suena así hace ese sonido como si fuera un chillón jejeje bueno pues amigos, aquí tiene su sticker un lobito chiquito aquí tiene una foto de un lobito por acá atrás que he hecho por McDonald's y todo eso viene en relieve una H de Hotel Transilvania bueno, pongámosle aquí la cubo mano cubo mano y el sticker y abramos otro bueno pues amigos, el siguiente juguetito que salió es otra mano y dice que es un kit de viaje también viene con un sticker a ver, un vampirin este creo que es el nene jeje, el nietito de Drácula jeje y bueno, es otra mano y pues viene con un colgante para Andra llevar a donde ustedes quieran bueno aquí tiene algo como una lupa vamos a ver cómo es aquí que hay que ponerle bueno pues amigos, la lupa había que insertarla en esta parte de aquí y la movíamos y la poníamos pues así en posición recta como que fuera una navaja y pues esta mano es mejor que esta otra mano de acá porque esta se abre y se cierra se abre y se cierra jeje que chévere bueno y esto lo cuelgan en su mochila pero bueno yo personalmente les insisto así como les he dicho en otros videos no les aconsejo que anden a llevar esto porque se les va a perder bueno veamos otra mano que otra mano veamos otro juguetito de Hotel Transylvania 3 y pongámosle este por acá a ver, a ver, a ver las dos manoplas jeje la mano de Frank bueno pues amigos el siguiente juguetito que salió de Hotel Transylvania 3 es una cámara con forma de un vampiro con forma de Drácula bueno dice que hay que ver por aquí para ver imágenes de la película pero bueno no creo que puedan ver ustedes bueno entonces la cámara realmente hace solo eso pongámosle ahí la cámara aquí está el sticker que chévere ah cierto les cuento amigos que esta cámara es uno de los juguetitos que se agotó bastante rápido por acá por por cuenca al menos ya no había en 3 días creo ya no había porque es uno de los juguetitos más chéveres una cámara en forma de vampiro jeje no sé por qué pero me recuerda a Batman ña 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 jeje Batman no sé Hotel Transylvania pongámosle ahí y abramos otro juguetito bueno pues amigos el siguiente que voy a abrir es un vaso de Drácula jeje para que se mueran de miedo y viene con su planchita de stickers jeje miren que chévere esta momia bueno el vaso dice que hay que armarlo ahí tiene las imágenes de la película en las vacaciones todo chévere disfrutando adentro no tiene nada vamos a armarle para que vean bueno pues amigos aquí está la tapa con la cabeza de Drácula que le da un toque súper especial a este vaso por ahí dice que meten un sorbete o un popote o una pajilla como le digan en su país y esto queda así Dracook Hotel Transylvania 3 bueno ahí le hacemos cuadrar perfectamente jeje miren nada más que chévere ya van cuatro juguetes nos faltan tres y nos faltan tres porque voy a dejar sin abrir uno jeje bueno uff bueno pues amigos este es uno de mis favoritos el juguete de Blobby etiqueta de equipaje de Blobby y este me encantó porque es el único o es uno de los pocos que se parecen a una figurita mirenle está chévere aquí dice que pongan sus datos de viajero su nombre etcétera y por atrás bueno tiene una H en relieve de Hotel Transylvania bueno esto igual es para poner en su maleta pero francamente yo no les aconsejo que lo hagan este también es uno de los juguetitos que más gustó y que decían que que no aconsejaban pues que lo no no que no aconsejaban sino vayan bicebolas bueno que se agotó bastante rápido que le buscaban bastante las personas y bueno pues amigos vamos a ver dice que se enciende aquí abajo tiene un interruptor vamos a ver prendamosle prendete prendete y pues vamos a ver vamos a ver si creo que se prendió bueno ya lo vamos a ver ah ya descubrí como era era de jalarle el bracito y se ilumina chévere como que fuera una lamparita le damos la mano y se ilumina que chévere que está jeje uno de mis favoritos y creo que el favorito de bastantes personas bueno pues amigos vamos a abrir otro juguetito bueno pues amigos el último juguetito que voy a abrir me falta todavía uno por eso lo voy a dejar sin abrir es este de aquí que son la familia de drag y este es como les digo es como unas muñecas matrioshka que viene un muñeco dentro de otro muñeco en este caso vienen dos muñecos más aquí adentro vamos a verlo y bueno pues amigos si es que abrimos a la muñeca o al muñeco de drag vemos que adentro hay otro muñeco de esta chica creo que es la hija de drag y si le abrimos a esta encontramos al bebé jeje bueno aquí está la base de la muñeca y esto pues hay que asegurarlo aquí de esta forma igualmente hay que asegurarle ¿no? presionando bueno este juguete es muy bueno porque son como decir tres juguetes en uno está bien chévere bueno pues amigos a ver dentro de este no creo que hay nada no estoy seguro vamos a ver vamos a ver no pues dentro de este nene no hay nada simplemente viene vacío en algunos países hicieron el gran detalle de poner aquí un kinder huevo pero creo que McDonald's no tiene convenio con kinder aquí en Latinoamérica no lo pusieron bueno pues amigos ahí está miren que chévere y bueno pues amigos este es el último juguetito es un silo volador es como una especie de tela o calcetín pero este no le voy a abrir ¿por qué? porque este francamente no me gusta mucho y parece que no le gusta mucho a nadie porque de estos les prometo todavía se pueden conseguir en McDonald's bueno pues amigos de todos los juguetitos que salieron esta cámara el vaso blob y la colección de matruzcas fueron los que más se agotaron esos casi me acuerdo que pasaron creo que dos o tres días y ya no había y en cambio estos de aquí todavía se los puede conseguir de forma digamos sencilla bueno amigos eso ha sido todo en este video de colecciones frases y diversión espero que les haya gustado este video no se olviden de suscribirse darle like en mi página seguirme en facebook y pues amigos esperen más videos chéveres sobre colecciones sobre poesía sobre chistes bueno la mayoría de videos van a ser sobre colecciones jeje bueno amigos nos vemos que pasen muy bien les digo chao chao y chao jeje chao